Podríamos contarte de su suspensión trasera con doble horquilla, de sus amortiguadores de alto desempeño o de cómo combina innovación y lujo en un híbrido deportivo. Pero lo único que en realidad necesitas saber es que es muy, muy cool. Presentamos el nuevo Lexus CT200H de 42 millas por galón. El híbrido que habías estado esperando.